En el departamento de Chocó, hacia la desembocadora del río Atrato, desde hace más o menos 10 días está presentándose un incendio que no ha podido ser controlado y este incendio está afectando los sistemas estratégicos que hacen parte de un distrito regional de manejo integrado que se llama el distrito regional Lago Azul de Manatíes. Es una declaratoria del ámbito regional por parte de Codechocó y el Consejo Mayor de Bajo Atrato, un poco más un guía, en el marco del sistema departamental de las protegidas del Chocó. Esta área regional tiene como objetivo de conservación mantener de hereder unos ecosistemas que son las ciénagas de Mariaga, un guía y sus ecosistemas asociados y bosques húmedos tropicales que están también relacionados con esta región. Este incendio básicamente está afectando estos valores sujetos de conservación y está poniendo en riesgo varias de las comunidades de esta zona. El área total del Consejo Comunitario es alrededor de 35.000 hectáreas, el distrito regional son 33.000 hectáreas aproximadas. Es decir que el distrito regional representa para el Consejo Comunitario aproximadamente un 90% de su territorio ancestral y lo que se ha consumido hasta el momento por el incendio es alrededor de unas 3.000 hectáreas. Entonces es una afectación significativa que está causando digamos un impacto en el mediano y largo plazo que va a costar muchísimo tiempo, va a tomar mucho tiempo para volver a su estado natural y esto implicará pues unas acciones dentro del plan de manejo de esta retrotectividad de bastante atención. En relación a la respuesta que ha habido digamos de las autoridades para atender este incendio, seguramente las comunidades locales, la alcaldía de un guía, el Consejo Mayor del Bajo Atrato, Codechocó e incluso pues parques nacionales, entendiendo que esta zona es una zona que hace parte del área de influencia del Parque Nacional Catillos también, pues han estado incluso con algunos momentos de riesgo porque los vientos han llevado las llamas del incendio incluso a poner en peligro áreas relacionadas ya directamente con el Parque Nacional Catillos. Entonces estas autoridades digamos del nivel local y departamental han estado atendiendo a la agencia pero obviamente no contaban hasta el día de ayer con un apoyo ya del orden nacional, realmente un apoyo aéreo y pues ya trabajar con personal especializado para no poner en riesgo también las vidas de las personas locales que estaban tratando de hacer frente a esta situación. Las causas del incendio realmente no las tenemos totalmente como claras, hay diferentes versiones asociadas digamos a prácticas de quemas para que en estas épocas se utilizan para abrir el área de cultivo y que por efecto de los vientos también perdieron el control o como práctica para la cacería. Gracias. Gracias. Gracias.